La tensión entre las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y el Sindicato Independiente de Trabajadores de esa casa de estudios SITUAM, aumentó, luego de que este martes la rectoría denunciara que el gremio no acudió a la décima reunión conciliatoria pactada en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El secretario general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, lamentó la inasistencia del STI UAM al encuentro que se tenía programado para las 10 de la mañana horas de este martes. De hecho, el domingo 3 de marzo, en la novena reunión conciliatoria, el dirigente del sindicato Jorge Dorantes se levantó de la mesa de diálogo señalando que no había condiciones para continuar el encuentro sin la presencia del SITUAM. Las autoridades universitarias dieron a conocer el documento, criterios generales, en el que expusieron su propuesta para esgrimir el segundo punto del emplazamiento a huelga del sindicato y que se refiere al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, respecto al primer punto, el aumento salarial del 20% que busca el SITUAM, Las autoridades universitarias se mostraron inamovibles a mejorar su primera oferta de 3,35% de aumento al salario y 3,0% en ajuste al tabulador. En los criterios generales, la Casa de Estudios aseguró reconocer al SITUAM como el titular del contrato colectivo y se comprometió a no desplazar la materia de trabajo propia del personal de base ni a incrementar el número de plazas del personal de confianza. Salvo en los casos de servicios o centros de trabajo nuevos, también asumió el compromiso de crear 61 plazas para trabajadores de base en las cinco unidades de la UAM, la rectoría general y los tres centros de desarrollo infantil de la institución, entre otros asuntos. Por su parte, el pasado domingo 3 de marzo el SITUAM denunció que las autoridades universitarias apuestan por prolongar el conflicto, y calificó de simulaciones, las negociaciones. El SITUAM ha dejado en claro su auténtica y franca disposición a negociar, son las autoridades quienes han sostenido una postura intransigente a lo largo de las nueve mesas de negociación. ¡Suscríbete al canal!